Tengo un gran vicio y es acumular libros. Lo acepto. ¡Hola lectores y posibles lectores! Bienvenidos a Oasis Literario una vez más. Y esta vez voy a traerles, bueno, les tengo aquí preparado, súper preparado, un video en el que les voy a hablar sobre los libros que no he leído y tengo en mi librero. Sí, este video está muy de moda. Yo no pensé tener tantos libros pendientes. Y bueno, me acabo de dar cuenta de que no inventan. Me falta un montón por leer. Obviamente no soy súper influencer y así. Y entonces, pues, esos libros han sido comprados con dinero propio, ya sea mío o gran apoyo del señor productor. Y este video cabe señalar que puede ser usado en mi contra por el señor productor y decirme, ¡Ay, tienes muchos libros! ¡Ya no más! Bueno, vamos a olvidar esta parte. También le pueden decir en los comentarios al señor productor que no vaya a ser malo conmigo y que por ver todos estos libros no vaya a dejar de seguir aportando a esta pobre lectora, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿vamos a empezar? ¡Ay, Dios! No sé cómo empezar. Pero bueno, bueno, vamos. Milena o el fémur más bello del mundo de Jorge Cepeda Patterson Lo que hicimos de Teddy López Mayer La mujer singular y la ciudad de Vivian Gornick Apegos feroces de Vivian Gornick Las hijas del capitán de María Dueñas Eva de Arturo Pérez Reverte Peregrinos de Sofía Segovia Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie El soñador desconocido de Lenny Taylor Génesis, la era de los místicos de Adriana González Márquez Siete esqueletos decapitados de Toño Malpica Al final de las palabras de Toño Malpica Los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval México Land de Jaime Alfonso Sandoval Estados Unidos de Japón de Peter Thierias El frío modifica la trayectoria de los peces de Pierre Shalowski La segunda vida de las flores de Jorge Fernández Díaz Río de Carmen Leñero Chile, un largo septiembre de Patricio Rivas Cada quien morirá por su lado de Adolfo Gilly Mirada sobre la historia de Rihanna Rox y Felipe Ávila Homenaje a Adolfo Gilly De la infancia de Mario González Suárez El perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle Lady, mi vida de perra de Melvin Burgues Tan oscura de Agustín Cadena Emiliano Monge, no contar todo 23 y 1 charlas con 23 escritoras de Oscar Alarcón Camino a Sognum de Benito Taibo El príncipe del sol de Claudia Ramírez Lomeli Alera de Gaila Kluber La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón Pizzería Vesubio de Walter Rizzo Los viejos seductores siempre mienten de Juan Bolea El libro de Ana de Carmen Bullosa La casa de la belleza de Melba Escobar La vida misma de Paco Ignacio Taibo II Marcianos Leninistas de Mario González Suárez Jaulas vacías de Viviana Camacho Ángel Catbeard de Margaret Atwood Pero es una novela gráfica De Johnny Christmas y Tambra Bonvillan El tatuador de Auschwitz de Heather Morris El mercenario que coleccionaba obras de arte de Wendy Guerra Caer es una forma de volar de Karen Chacek La noche en que Frankenstein leyó El Quijote de Santiago Costeguillo Espérame en la última página de Sofía Rey Abelaira de Cecilia Aher El mundo de afuera de Jorge Franco Silverby de Victoria Álvarez Ciega de Neil Shusterman Agua de Lourdes, Ser mujer en México de Karen Villeda El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez Drácula de Bram Stoker Beautiful Freak de diferentes autoras Largo pétalo de bar de Isabel Allende En un bosque muy oscuro de Rudwer Elemental mi querido Holmes de varios autores La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne Seis de cuervos de Liberdugo Reino de ladrones de Liberdugo Persuasión de Jane Austen Lavadía de Northanger de Jane Austen Parque Mansfield de Jane Austen Sensatez y sentimiento de Jane Austen Carol de Patricia Highsmith Una educación de Tara Westover El diablo me obligó de Francisco Achenbeck Al unizaje de José Franco Fecha de caducidad de Beatriz Rivas, Aileen Truax y Armando Vegagin Los crímenes de Alicia de Guillermo Martínez Mouse de Ars Spiegelman Steel Star Crossed de Melinda Tauf Renegados de Marisa Mayer Sueños de una noche de verano con esta edición de El Naranjo de William Shakespeare Arrugas de Paco Roca Que voy a leer ya este fin de semana Carmen ilustrado por Benjamin Lacombe Jane Eyre de Charlotte Brotte Y Agnes Grey de Anne Brotte Y esos son todos los libros que tengo pendientes en mi librero Ustedes cuéntenme qué libros tienen pendientes Y miren, no importa si tienen pocos o muchos Lo importante es que cuando lean los disfruten al máximo Obviamente, en lo personal a mí me gusta tenerlos Verlos bonitos en el librero Porque pues es algo que a mí me llena Es algo que a mí me gusta O sea, cada quien y no está mal Y pues, ahora sí, cada quien sus gustos, ¿verdad? Entonces, pueden tener muy poquitos, muchos Lo importante es que disfruten ser lectores De que disfruten las lecturas que están realizando Las comenten, lo compartan Para que así contagien a muchas más personas En mi caso me siento muy orgullosa Porque he avanzado mucho mis lecturas Llevo un muy buen ritmo He disfrutado de absolutamente todas Pueden irme siguiendo en Goodreads Que les dejaré los datos en la cajita de la descripción Y llegó el momento de etiquetar a otros booktubers Y en este caso voy a etiquetar a Soren A De viaje con los libros Y La hormiguita lectora Para que también nos digan Cuáles son los libros que tienen pendientes En su estantería si es que no lo han hecho Y recuerden seguirme en mis redes sociales En especial en Instagram Que es en donde estoy más activa También pueden suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que sigamos echando el chisme sobre las lecturas Ustedes me ven en un próximo video Yo los quiero mucho a todos Besitos Y bye